Música Amigos este es un video mas de su amigo el tamolipequero El dia de hoy anduvimos en lo que es el tianguis de la unidad modelo Quédense hasta el final del video para ver todo lo que hicimos el dia de hoy en el tianguis de la unidad modelo Y este es un video mas de su amigo el tamolipequero El dia de hoy vamos a andar en lo que es el tianguis de la unidad modelo La verdad es que vale mucho la pena que visiten este lugar Es un lugar muy concurrido por cientos de familias en Ciudad Victoria Ahorita vamos a bajarnos a lo que es este tianguis tan concurrido Platicar con algunas de las personas que ofrecen aquí estos productos Se van a dar cuenta de todos los productos que venden Y que vale la pena amigos que visiten este bonito lugar que se encuentra en Ciudad Victoria Y pues bueno ahora si que acompáñenme en este video que es hasta el final Para ver todo lo que vamos a hacer el dia de hoy en este bonito tianguis en Ciudad Victoria Tamolipequero yo soy Es un orgullo ser de esta región Tamolipequero yo soy Es un orgullo ser de esta región Juntos visitaremos cada rincón de nuestro bonito pueblo Desde Tampico a Nuevo Laredo De Reinos Antiguo Morelos Desde Tampico a Nuevo Laredo De Reinos Antiguo Morelos Recorriendo todo municipio Soy tu amigo el tamolipequero El día de hoy este es el ambiente que se vive en el tianguis de la unidad modelo En donde pues las personas el día de hoy están ofreciendo sus productos Aquí está nuestro amigo también vendiendo elotes para que se den la vuelta el día de hoy Amigo una invitación que le haga a las personas que estén viendo el video Quieren venir a comprar el elotito Fíjense amigos la verdad es que Pues aquí están ¿De dónde los trae amigo? De Maramara Fíjense amigos Dense la oportunidad de venir el día de hoy para acá Nuestro amigo los va a estar esperando Están bien hechicitos Aquí te los va a preparar la bolsita y todo A muy buen precio ¿verdad? Sí Bueno amigos aquí los esperamos No dejen de venir al tianguis de la unidad modelo Nuestro amigo está en esta parte de la ciudad Aquí lo van a poder encontrar También se encuentra aquí todos los sábados Viene para acá Bueno pues aquí los va a esperar nuestro amigo Van a encontrar de todo Las personas del lugar Los vendedores van a estar esperándolos con los brazos abiertos Y pues bueno van a poderse venir a echarse un taquito O comprar los productos de la canasta básica del hogar Dense la oportunidad de venir amigos La verdad es que ellos van a estar aquí esperándolos Con todas las ganas de ofrecer pues sus productos Y aquí los vamos a estar esperando el día de hoy amigos En el tianguis de la unidad modelo Ellos se ubican todos los sábados En esta avenida concurrida por cientos de familias de Ciudad Victoria En el que tú vas a poder encontrar todo este tipo de productos Ropa Accesorios para el hogar también Y pues bueno las personas aquí los van a estar atendiendo el día de hoy También van a encontrar pues rica comida Aquí nuestros amigos los van a estar esperando el día de hoy Y todos los sábados aquí ubicados en lo que es el tianguis de la unidad modelo Y pues dense la vuelta amigos para acá esta parte de la ciudad Los amigos los van a estar pues atendiendo Pues fíjense lo grande que está el tianguis La verdad es que y lo tranquilo sobre todo Las familias, las personas que vienen y se hagan la vuelta por acá Los van a estar esperando con todas las ganas Con toda la actitud Y pues bueno aquí Aquí van a estar esperando nuestros amigos todos los sábados ¿Qué es lo que trae el día de hoy amigo? Tenemos cargadores, películas Este, cargadores Dense la vuelta amigos Aquí con nuestro amigo va a estar esperándolos en el tianguis de la unidad modelo Todos los sábados aquí te ubicas Sí Dense la vuelta amigos Entre 7 y 1 de la tarde 7 y 1 de la tarde Pues los que vayan a ver este video amigos Aquí nuestro amigo trae de todo Todos estos productos Y pueden ser la vuelta por acá Saludos Tras de todo si vienen a comprar ropa Productos Aquí los vamos a estar esperando Ahorita vamos a pasar con nuestro amigo también que vende pues tenis Aquí los va a estar esperando también Amigo buenos días Buenos días Pues que invitación le hace a las personas Que vengan al tianguis de la unidad modelo Que productos son los que van a encontrar aquí con usted Pues conmigo encuentran puras tenis originales De marca original Sí Con usted Bien excesivos los precios De verdad es lo que le estoy diciendo a las personas Claro que sí Y sobre todo pura calidad Dígale que nada de clon Nada de clon Fíjense Pura calidad americanos Los tenis que van a encontrar con nuestro amigo Él está los sábados aquí lo van a poder encontrar en esta esquina Fíjense Y pues los productos a muy buen precio ¿Verdad? Claro que sí De todas las marcas dígale De todas las marcas amigos Aquí los va a estar esperando nuestro amigo Dense Dense la vuelta Por acá Fíjense los productos que van a estar encontrando Los tenis Y Muy bonitos que están Dense La vuelta por acá Nuestro amigo Los va a estar esperando Fíjense lo padre que están Sí De todas las medidas Están muy buenos De todas las medidas Aquí van a encontrar amigos Están muy padres Bueno amigo Muchas gracias Dense la vuelta amigos La verdad para esta parte de la ciudad En el Tenguis De la unidad modelo Todos los sábados Las personas aquí los van a estar esperando Es un ambiente pues tranquilo Y sobre todo pues bueno Van a encontrar de todo En tenis Ropa Fíjense Ahorita que está la temporada invernal Pues van a encontrar ropita también A muy buen precio Y sobre todo Ustedes de aquí Ven por el sector Sí De este sector Y está tranquilo Es lo que les digo A las personas Que se den la vuelta por acá también Y que apoyen Al comercio local Que es lo importante Claro que sí Bueno gracias amiga Pues este es el ambiente amigos Que se vive el día de hoy En lo que es esta parte Del Tenguis De la unidad modelo La verdad es que Dense la vuelta por acá Aquí estoy con el amigo De los dulces también Hay de todo En este bonito Tenguis Amigo Que invitación le haces A las personas Que vean este video Fíjense lo rico que están Los dulces Fíjense lo rico que están amigos Hasta a mí me dieron ganas De ahorita echarme los dulces Los de calabaza ¿En cuánto los traes? De 20 pesitos De 20 pesitos Y los demás No cualquiera Cualquiera En 20 amigos Fíjense lo rico que están Aquí nuestro amigo Los va a estar esperando Tú vienes todos los sábados Aquí Aquí lo van a encontrar Bueno ahorita que dé la vuelta Bueno Échame uno de calabacita Entonces ¿Cuál le gustaría? Pues ese cuadrito No Ese que El que sea Entonces Están muy buenos Con nuestro amigo Naturalitos ¿No tendrás una bolsita O algo amigo? No Pues dense la vuelta amigos Aquí con nuestro amigo Los va a estar Recibiendo En esta parte De El Tenguis De la unidad modelo Estos ricos dulces Tradicionales Y Pues bueno Fíjense El Tenguis De la unidad modelo Van a encontrar Todo tipo de productos Desde Comida Hasta Pues productos Que vas a ocupar En tu hogar Ferretería también ¿Verdad? Van a encontrar amigo Aquí en este Tenguis ¿Tú estás ubicado Aquí todos los sábados? Todos los sábados Aquí los van a Aquí los van a ubicar amigos ¿Eh? La verdad es que Vale mucho la pena Que Se den la oportunidad De venir para acá ¿Qué es lo que van a Encontrar amigo? Las personas Cosa de bañinería Cosa de Mecánica De herramienta Sí Y Y varios Artículos Fíjense Todo lo que van a encontrar Amigos Aquí ¿Te ubicas Todos los sábados? Todos los sábados ¿Desde qué horario? ¿En qué horario? De 5 de la mañana A 12 5 a 12 Bueno amigos Pues dense la vuelta Para acá Es la invitación Que les hacemos Y ya saben En el Tenguis De la Unidad Modelo Un Tenguis Pues muy concurrido ¿Verdad? Por todos los victorenses De este sector Y pues dense la vuelta Aquí con nuestro amigo Tenguis De la Unidad Modelo La verdad es que Van a encontrar De todo Fíjense La ropita también Deportiva Muy bonita que está Vense La oportunidad Amigos De venir a esta parte Del Tenguis En Ciudad Victoria Seguimos en este recorrido Amigos En el Tenguis De la Unidad Modelo El día de hoy Un Tenguis Muy concurrido Por cientos de familias Que vale la pena La verdad Que lo visiten Y que se den la oportunidad Van a encontrar Todo tipo de productos Desde comida También Aquí estamos En otro local Amigos La verdad es que Pues la comida Se prepara al momento Y Aquí Los van a estar atendiendo Gorritas y flautas Tortas También van a encontrar En este bonito local Aquí estamos Con nuestra amiga Fíjense Todos los productos Que van a encontrar Recién hechecito De la amiga Que se den la vuelta De la Los amigos Fíjense Lo caliente que está Lo rico que está La comida Que aquí preparan Y pues dense La oportunidad Aquí estás todos los días Amiga Los sábados Los sábados ¿En qué horario? De las 3 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Pues dense la vuelta Amigos Ahora sí que Toda una tradición Este tianguis Fíjense lo rico Que prepara Las gorritas Nuestra amiga Lo rico Que las prepara Y los guisos Que van a encontrar ¿Verdad? Tienes varios guisos Amiga Así es Picadillo Salza verde Chicharrón Chicharrón Barbajón Zumecha Fíjense lo rico Que están Chicharrón Al día de hoy Los hace Para que los que vean Este video Bueno Fíjense Dense la oportunidad De venir amigos Al tianguis El día de hoy Quienes vean Este video O si no El próximo sábado Aquí los esperamos Aquí con nuestra amiga En este bonito Pues local ¿Verdad? Y que los va a estar esperando Con esta misma actitud Con la que me está atendiendo El día de hoy Pues muchas gracias Al día Electrodoméstico También Van a encontrar Todo tipo de producto De amigo Las personas A los que vengan Aquí al tianguis Estamos haciendo La invitación Que vengan a consumir Local Porque Luego se van a Negocios Ya que Pues no ocupan A veces La economía se ocupa aquí Es lo que les estamos Diciendo a las personas Aquí tú te ubicas Todos los sábados Dense la vuelta amigo Aquí va a estar Nuestro amigo ¿En qué horario? Todos los sábados Estamos de 7 de la mañana Hasta las 2 de la tarde De 7 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Con nuestro amigo Dense la oportunidad De venir Este es otro local Más de los que van a encontrar Al venir Lo que es El tianguis De la unidad modelo Van a encontrar Todo tipo De productos Amigos Para que se den La vuelta Para esta parte Del tianguis Vale mucho La pena Que conozcan Este lugar Y sobre todo Pues bueno Se den la vuelta Por acá La verdad es que Las personas aquí Los van a atender De la mejor manera Y pues El trato cálido Que aquí les van a dar Y que van a recibir De ellos Pues vale mucho La pena Que ustedes Se den la vuelta Por acá Las personas Son cálidas Les van a dar Un buen trato Van a encontrar Todo tipo De productos Tenis también A muy buen precio Verdad amiga Tenis a muy buen precio Todos los sábados Aquí se ubican Ustedes también Júdense la vuelta Amigos Fíjense Es lo que les comento Todo tipo De productos Van a encontrar Y pues Las personas De aquí Los van a estar Atendiendo Con las mejores Ganas Sobre todo Pues vale Mucho la pena Que visiten Y que conozcan Este tianguis De la unidad Modelo Las personas Super amables Te van a estar Atendiendo De la mejor manera Y pues Todos los productos Que van a encontrar La verdad es que Vale mucho la pena Que se den la vuelta Por acá La calabacita Y todos los productos Amigos Dense la vuelta Por acá En este bonito Tianguis En Ciudad Victoria Atamolipas Van a Vale la pena Amigos Que conozcan Esta parte De la ciudad Y se den la oportunidad De venir A consumir local En Esta parte De tianguis Que la verdad es que Vale la pena Van a encontrar Todo tipo De ropa También para Los niños Y pues bueno Aquí van a encontrar A nuestra amiga Todos los sábados Amiga Estás todos los sábados De verdad Todos los sábados Tú aquí te encuentras En el En el Lo que les digo A las personas Que están viendo Este video Es que Pues que se den la vuelta Para acá En el tianguis De la unidad Modelo Un tianguis Que de mucha tradición Y Pues toda la ropita Que aquí van a encontrar Para los niños También Tú aquí te encuentras Todos los sábados Entonces ¿En qué horarios Amiga? De 7 a 1 O a 2 De 7 a 1 O a 2 Aquí van a poder Encontrar a nuestra amiga Fíjense la ropita Bien bonita Para los niños Aquí van a encontrar Todo tipo De ropa Ahorita que ya Viene el calorcito También Ahorita hace frío Pero viene el calorcito Y van a encontrar Los chores La ropa Para la playita Y todo eso ¿No? Fíjense lo bonito Que está amigos Muchas gracias Aquí los esperamos En el tianguis De la unidad Modelo Van a encontrar Todo tipo De Pues de ropa De productos Para el hogar Y dense la oportunidad Amigos De venir A este Pues bonito Tianguis Muy concurrido Por cientos De familias También van a encontrar Ropa Para rutear También Ropa Pues ahora si que Muy padre De esas que De repente Ya me han visto En algunos videos Con este tipo De ropa Van a encontrar También Los pantalones También de Muy buena calidad De mezclilla Bueno amigos Pues seguimos En este recorrido Lo que es el tianguis De la unidad Modelo Un tianguis Muy concurrido Por cientos De familias De Ciudad Victoria Dense la vuelta Por acá Aquí nuestros amigos Los van a estar esperando Con las mejores Ganas De venderle los productos A muy buen precio Y bueno Dense la oportunidad De venir por acá En esta parte Del tianguis En Ciudad Victoria Vendiendo Pues de la mejor manera Y fíjense El ambiente De tranquilidad Que se vive El día de hoy Así son todos Los sábados Por acá En esta parte Del tianguis Vas a encontrar De todo Las personas Te van a Atender Con este trato cálido Y pues vale la pena Que se den la vuelta Amigos Todo tipo De productos Van a encontrar Las personas Pues te van a Dar un muy buen precio Fíjense los precios Que hay Y sobre todo Pues bueno También Van a encontrar Para los que traigan Ganas de comer Van a encontrar También Aquí espacios Para darse la vuelta Y venir a disfrutar Esta experiencia En lo que es El tianguis De la unidad Modelo Un tianguis Pues muy concurrido Por cientos De familias De este sector También van a encontrar Ruguetes También Para sus niños Y se den la oportunidad De venir A este Pues este Bonito tianguis Que se encuentra En Ciudad Victoria Vale Mucho la pena Amigos Que se den la vuelta Por acá Y pues bueno Esta es la experiencia Que el día de hoy Se vive En el tianguis Más concurrido De Ciudad Victoria Por cientos De familias De este sector De la unidad Modelo Que la invitación Está abierta Para que se den la vuelta Amigos Y vivan esta experiencia Las personas aquí Los van a estar esperando Con todas las ganas Y sobre todo Pues bueno Este es el Ambiente Que el día de hoy Se vive En el tianguis De la unidad De todo tipo De taquitos También Taquitos Gorditas Van a encontrar Aquí con nuestros amigos Los van a estar Atendiendo Venden Gorditas y flautas De salsa verde De cebrada Gordito con chile Picadillo Fíjense Aquí van a estar Siendo bien atendidos Por nuestros amigos Dense la vuelta Por acá Vale mucho la pena Que se vengan A esta parte De la ciudad Los sábados Cosas para el hogar Electrodomésticos También en este trayecto Van a encontrar Van a encontrar Comida También Porque Han desmañanado Algo Van a encontrar Productos para Echar un taquito El día De hoy En lo que es El tianguis De la unidad modelo Pues bueno Dense la La vuelta por acá Amigos Vale mucho la pena El día de hoy Y todos los sábados Aquí los van a estar Esperando nuestros amigos En este Bonito tianguis De la unidad modelo Las ganas Y sobre todo Son personas Los van a estar esperando Con todas las ganas De De recibir De todos los productos Que Pues aquí nos vamos Encontrando nuevamente Nuestro amigo Nuestro amigo Salen todos los videos Que bárbaro En todos los videos Sales tú En youtube Tamolipequero En youtube Es más Búsquelo Porque ahí sales Ahí sales En la portada Eres famoso Eres famoso Ya Ya te hiciste famoso En youtube Tamolipequero Amigos Estamos nuevamente Aquí con nuestro amigo La verdad es que Aquí los va a estar Esperando Todos los sábados También en esta esquina De lo que es El tianguis De la unidad modelo Amigos Pues finalizamos Un video más De su amigo El tamolipequero El día de hoy En lo que es El tianguis De la unidad modelo Espero que les haya gustado Saluditos a todos Nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!